Hablamos con Guillermo Fernández. Guillermo, a mí la primera vez que lo escuché me encantó. Tiene una voz preciosa y que lo principal es que transmite muy bien y sabe representar cualquier escena del día a día cotidiana. Y realmente, Guillermo, quería saludarte de esta feria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Y sobre todo en tu compañía, Elena. Bueno, hoy día eres empresario. Has montado tu negocio aquí en Marbella. Bueno, estamos intentando llevar también un pequeño sitio, digamos, para que la gente se reúna y tome un helado y disfrute de un cafelito. Hemos montado una heladería para que la gente pueda disfrutar, como te digo, y quitarme un poquito también de la rutina de tantas radios y tantas cositas como estábamos haciendo. ¿Te la podía haber traído aquí en un kiosquito los helados? Porque ahora aquí apetece con lo que hace. Lo pensé. Nos vamos a tener que llevar a la heladería, ¿eh? Lo pensé, lo pensé. Estuve a punto de hacerlo. ¿Verdad? Pero no sé por qué, pero este año tenía ganas de disfrutar con la familia, de pasar la feria. Después de la del año pasado, que tuvimos muchísimo trabajo, este año quería descansar un poco y disfrutarla. Bueno, ¿entonces a la heladería y cómo se llama? Vamos a hacer un poquito de publicidad de la heladería. ¡Qué caramba! Que es una cosa que tú has hecho siempre en la radio, anunciar a todo el mundo. Pues ahora, ¿cómo sería un anuncio tuyo, Guillermo? ¿Verdad? Bueno, mira, el anuncio mío ya de la heladería hace tiempo que lo hice. Pero fíjate tú lo que son las cosas que en Casa de Herrero, cuchara de palo. Suele pasar, ¿verdad? Y hice un anuncio y ya no he hecho ninguno más. Pero mira, la heladería está en El Calvario, en el número 34. Hace esquina con calle Pinsapo. Y allí tenemos helados artesanos, ¿vale? Italianos, totalmente. Que lo hace mi suegro, que lo hace estupendamente. Y es un sitio, un punto de reunión para la gente del barrio. Para, no sé, tomar un café tranquilo, charlar. Y cómo no, ahí estoy yo, que es el alma de la risa del sitio. Tú sabes, ¿no? Y la gente pues va buscando eso. También un poquito, ¿no? Reírse un rato, que si, Guillermo, imítame a este, imítame al otro. Y así ando, hija, así ando. ¿Algún eslogan para tu heladería así, simpático, que se nos quede en la mente? El marketing es muy importante, Guillermo. Tú sabes que has trabajado mucho tiempo y que es lo tuyo, realmente. El marketing es importantísimo. A ver, cualquier palabra, cualquier cosa se nos queda grabado ya en la mente. Y algunas veces decimos que es una chorra, pero se nos ha quedado y no se nos olvida, ¿eh? La verdad. Es un anuncio que es de Cheropa, que salía como barriendo. Yo no sé ni lo que se anunciaba, pero se te quedaba, ¿eh? Un anuncio que me quedó muy grabado era este, era un detergente. Era riel, que era busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Ese es un eslogan que para mí me marcó mucho porque quería decir mucho en muy pocas palabras. Y es verdad, si no te gusta, no lo compres. Si lo compras es porque te gusta. Pues no sé, pues para la miradería, si te digo la verdad, no se me ocurre ningún eslogan, Elena. Yo lo que sí se me ocurre es que vayáis un día, os toméis un heladito y disfrutéis un ratito también. Que siempre que os veo, os veo trabajando. No paráis. Bueno, en la vida le has puesto el nombre de tu hijo, ¿no? Sí, Abel. Le hemos puesto el nombre de Abel. Porque se lo merece. Pues helado es Abel para que usted lo disfrute y lo coma bien. Por supuesto que sí. Y yo espero que vosotros también, que desde tu programa de las tardes con Elena, que sigáis haciendo esa labor tan magnífica que hacéis, de llevar al pueblo de Marbella y más allá, todo lo que ocurra y todo lo que acontece en este magnífico pueblo. Guillermo, eres genial. Un beso. Que te vaya bien con tu negocio. Y que nos veamos mucho, ¿vale? Por supuesto. Y que bueno, que aquí tiene un brinco cuando se te ocurra algo, ya sabes, ¿eh? Espero para lo que necesites. Gracias, Guillermo. Gracias a ti. La Casa del Jamón de Marbella sigue apostando año tras año por la Feria de San Bernabé. Por ello ofrece a su clientela todo tipo de productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de productos delicateses. Visítenos en calle El Fuerte número 4, teléfono 952-77-3488 Marbella. La familia Corbacho les desea una feliz Feria 2012.